Maestro, Luis del Pal, buenas tardes. Buenas tardes, Espósito. Y además estos tipos de los que hablas encuentran comprensión aquí cerca, ¿eh? Resulta curioso, cuanto menos, ¿verdad? Sí, sí. Estábamos equivocados, Espósito. Creíamos que el núcleo duro de los totos contemporáneos se concentraba en Cádiz por su persecución a José María Pemán, pero ha surgido en Córdoba una rivalidad imparable que lleva camino de hacerse con el trofeo de la tiza de oro. Sobre todo porque en este caso no se trata solo de los de Podemos, sino de que la alcaldesa socialista Ambrosio, no el de la carabina, sino Isabel Ambrosio, del PSOE, se ha sumado al minuto de silencio y de protesta por los bombardeos de Francia sobre los terroristas. Esto debe ser cosa del síndrome tardío del califato de Córdoba, donde anidan los totos contemporáneos que quieren volver a convertir la catedral mezquita de Córdoba a solo mezquita, como fue hace solo 600 años, que seis siglos para un tonto deben venir a ser como los 20 años del tango. De cualquier manera, la comprensión de Podemos y de la alcaldesa socialista de Córdoba, Isabel Ambrosio, no sé, se me queda corta. Pienso que personas tan tolerantes y comprensivas deberían ampliar el objetivo de sus equidistancias y deberían guardar también un minuto de silencio por los pobres padres que asesinaron a su hija, Asunta, y sobre todo, un minuto de silencio por los 46 asesinos de otras tantas mujeres que a lo largo del año han sido víctimas de la violencia de sus parejas. Esos pobres 46 asesinos requieren algún gesto que les alivie de su soledad, pero ahí tiene que estar el ayuntamiento de Córdoba con Isabel Farnesio a la cabeza para paliar ese desamparo y guardar un minuto de silencio por estos pobres torturadores que tan solo se encuentran en la cárcel. O fíjate, Espósito, el asunto, mira, me parece tan abultado y llama tanto la atención que a lo peor, a lo peor, Isabel Farnesio es una militante del PP, uno de esos topos submarinos que los partidos rivales colocan en la línea de flotación y Pedro Sánchez, fíjate, todavía no se sabe ni se ha enterado de la jugada. Bueno, y si la alcaldesa es tonta contemporánea, tampoco es raro merced a la estadística. Como dice mi tía Pascualina, si le das un cargo a un tonto, se le descubre muy pronto. Gracias Luis, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Bueno, pues me está escuchando ya José Antonio Nieto, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Señor Nieto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que ocurrió ayer exactamente en ese minuto de silencio? Bueno, ayer ocurrió una situación, la verdad, bastante desagradable y por la que desgraciadamente se tiene que hablar de Córdoba, ¿no? Que es que justo después de hacer esos cinco minutos de silencio que había pedido la Federación Española de municipios y provincias para condenar el atentado terrorista en París, pues a una concejala de Ganemos, que es la marca en Córdoba de Podemos, se le ocurrió pedir que hubiera un minuto de silencio por las víctimas provocadas por la respuesta francesa a ese ataque, ¿no? Y por atacar el nido en el que se están formando precisamente a los terroristas que provocaron esa situación. ¿Y ustedes estaban ahí? No, no, nosotros estuvimos en los cinco minutos primero, evidentemente cuando se planteó la segunda opción, esa de la protesta contra el ataque a Francia, los concejales del Partido Popular nos fuimos, los concejales de otros partidos también, y se quedaron los de Izquierda Unida, los de Podemos, y lo peor, pues que la alcaldesa con algunos concejales del Partido Socialista arroparon ese minuto de silencio dándole valor institucional, que es lo que a mí me parece realmente lamentable. ¿Alcaldesa es Isabel Ambrosio del Partido Socialista? Exactamente, es Isabel Ambrosio del Partido Socialista, el mismo Partido Socialista que precisamente gobierna en Francia ha sufrido estos atentados y ha ordenado la respuesta que todos conocemos. Ya, y entonces, ¿dijeron algo? ¿Hubo algún comentario por parte de la alcaldesa y de quienes se quedaron en ese minuto de silencio por las personas que habían muerto con las bombas de Francia? Ahí lo que le planteamos, le pedimos explicaciones después de ese acto a la alcaldesa, que nos lo dio, evidentemente, le dijimos que no estábamos de acuerdo con que se equiparara a las víctimas con los que habían sido superdugos y que no se puede equiparar un acto terrorista cruel como el que se sufrió el viernes en París con una respuesta de un Estado democrático que lo que está haciendo esta tarde, que esa guerra acabe cuanto antes y que quienes se están formando en esos lugares para luego atentar en París, como se hizo en Londres y como se hizo en Madrid, pues que no vuelva a suceder. Y esa equiparación que hemos sufrido en España tantas veces con el terrorismo de ETA, en el que oíamos con demasiada frecuencia eso de algo habrán hecho cuando moría un guardia civil o cuando moría un policía nacional, pues no queremos que se vuelva a oír y no queremos que se vuelva a producir esa equiparación. ¿Qué les dijo la alcaldesa? ¿La alcaldesa de Córdoba qué les respondió cuando ustedes le manifestaron esa cruelísima comparación, esa equiparación, ese minuto de silencio en igualdad por los asesinados vilmente en un atentado terrorista y quienes han sido los verdugos, esos campos de entrenamiento de terroristas en Siria? Bueno, pues no respondió nada hasta esta mañana, que yo creo que ya también poco acosada por la respuesta que ha habido, no solo de los medios de comunicación, que no ha habido, sino también de muchos ciudadanos que no entienden esa actitud de su alcaldesa, ha respondido con un tuit en Twitter diciendo la típica generalidad, de que la violencia engendra violencia, que cualquier violencia es mala y que ella denuncia esa actitud. O sea, insiste en esa comparación e insiste en esa equiparación que es tan cruel, sobre todo para quienes sufren hoy en París, pero mañana en cualquier otra parte es el terror de no poder salir a la calle, de no poder estar en cualquier espacio público sin miedo a sufrir un atentado. Y creo que no se debe repetir esa situación. José Antonio, yo me pregunto qué pensarán en ese Partido Socialista en Francia, Hollande, esa Cámara de los representantes de la Asamblea Nacional y el Senado reunida ayer en sesión extraordinaria en Versalles, todos entonando la marsellesa, ¿qué pensarán por ese minuto de silencio en Córdoba, suscrito por su alcaldesa socialista por los bombardeos de Francia a esos campos de entrenamiento y centros logísticos de los terroristas que asesinan las libertades y a las personas en Europa y en el resto del mundo? ¿Qué pensarán? Bueno, pues yo creo que lo que pensarán es lo que pensamos muchos españoles también y muchos cordobeses, ¿no? Que han perdido el juicio, que no se puede responder de esa manera, y que ante un ejemplo de sentido común y de patriotismo como el que vimos ayer en Francia, pues no se puede responder con esta sin razón, ¿no? Con este desconocimiento de la base de la democracia, que es que la base de la democracia está en el cumplimiento de la ley y que es únicamente el Estado el que tiene el monopolio de la violencia, no cualquier terrorista, y que encima lo justifiquemos con actitudes como esa. Claro, confío en que no se vuelva a producir y confío en que Córdoba sea una ciudad conocida por otras cosas y no por desatinos como el que se vivió ayer. No han servido para reforzar nuestra seguridad. En este momento nuestro compromiso es con la paz, con la democracia y con los derechos humanos. Es un momento de dolor, es un momento de rabia, pero en el que la grandeza de Europa, en el que los valores que nos enseñó Francia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, nos sepan para estar a la altura que requiere este momento, que es altura histórica, altura de mira, responsabilidad de Estado. Es el tiempo de los estadistas, no es el tiempo de la guerra. Pedro, Pedro Gómez de la Serna. Esto es charlataneo que se lo lleva el viento, o sea, son palabras que se lo lleva el viento. A mí, yo a este señor, no nos debería extrañar, este señor se ha paseado por todas las erricotabernas del País Vasco legitimando desde el punto de vista político el terrorismo de ETA. Este señor aparecía, según se dijo en su día, en unas relaciones incautadas por la Guardia Civil como los amigos de determinada gente del entorno de ETA en Madrid. Los de la CUP estaban recaudando dinero para los presos de ETA en el mes de enero. Algunos de los partidos que forman parte de la CUP eran los amigos de ETA y de Batasuna en Cataluña. Y por lo tanto, no nos debe extrañar, porque es que estos jamás han estado realmente en contra, desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, insisto, en contra del terrorismo. Yo estoy deseando que condenen con firmeza. Yo no vi a ningún líder de estos en las grandes concentraciones, que es la única vez, en mi opinión, que España ha estado a la altura de lo que ha pasado en Francia estos días, en las grandes concentraciones que se provocaron como consecuencia del asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, estos no participaron del espíritu de Erma. Fíjate, Pedro, que hoy en el artículo que yo publico en La Razón, Pablo Iglesias desempolva el no a la guerra. El auténtico problema es que Pablo Iglesias, las informaciones que yo tengo, ha tenido encima de la mesa asesores que le aconsejaban firmar el pacto antiyihadista. Pero que, sin embargo, ha habido asesores que le han dicho que las mareas que se pueden organizar en España, justo a 30 días, poco más o menos, de las próximas elecciones, en contra de la guerra, pueden beneficiar a Podemos. Y por eso decía que, aún más inmoral me parece, que cuando lo que está en juego es las víctimas o los terroristas, haya alguien que juegue porque puede sacar un centenar de votos manifestando a la gente en las calles antes de unas elecciones generales. Pero tú crees que lo hacemos una cuestión electoralista y la alcaldesa de Córdoba también. Estratégica. Ojo, la alcaldesa de Córdoba al final es de Ganemos. Todos reciben una serie de orden. No, no, es del Partido Socialista. La de Ganemos es una concejal que pidió el minuto de silencio aparte, pero la alcaldesa de Córdoba es de PSOE. Me refiero a la concejal que, evidentemente, lo hacen porque son correas de transmisión de lo que está pasando. Igual que el portavoz que hablaba antes del tema de Barcelona. Después, ¿el PSOE por qué lo hace? Pues porque el PSOE ha perdido la identidad hace mucho tiempo. Antonio, no puede desempolvar el no a la guerra, porque el no a la guerra lo tiene desactivado porque los actores no están con él. O sea, no van a ir con él ahora. En otro momento, Luis, fíjate, muy cerquita de Córdoba, precisamente Garanadino es una de las víctimas españolas de este atentado terrorista. Se llamaba Juan Alberto González, es un español que estudió en ICAÍ, ingeniería. Un tío estupendo que se había casado hace cuatro meses y se había ido, estaba trabajando en París. Y hay una carta escrita por su mujer, Ángela Reina, contando cómo lo mataron y cómo él intentó protegerle con sus piernas en la discoteca Bataclan, que creo que merece la pena que veamos cómo lo cuenta, cómo lo narra ella. Escuché los disparos y todos nos tiramos al suelo. En ese momento no sabía dónde estaba él, pero estoy segura de que él sí sabía dónde estaba yo porque movió sus piernas para que mi cabeza quedara debajo de él. Me intentó proteger, estoy segura. Además, al rato, él se incorporó sentado y me tocó. Me dijo algo que no pude entender. Creo que dijo mi nombre y le vi como mareado. A continuación volvieron los disparos, por lo que tuvimos que tumbarnos otra vez en el suelo y me quedé tumbada en su pecho. Me quedé con él hasta que llegó la policía y dijeron que teníamos que salir. Cuando les dije que mi marido no se podía mover, que no me contestaba, me dijeron otra vez que me tenía que ir fuera, que si no salíamos, los servicios de emergencia no podían intervenir. Pues cordobés no, granadino, muy cerquita de esta alcaldesa del Partido Socialista indigna que equipara el asesinato de este granadino, Juan Alberto González, con los bombardeos de Francia a los campos de terroristas. Está escuchándonos ya Juan Baño, que es jefe de interior de la cadena COPE. Juan, buenos días. Muy buenos días, Isabel. Precisamente fue la policía española la que descubrió y además alertó que la táctica del ISIS era atentar en discotecas. Bueno, fue la Guardia Civil, concreto, una operación que se desarrolla, bueno, una operación, una petición de detención que lanza la Guardia Civil a nivel internacional contra un individuo que había desaparecido de Alicante, había estado entre 2010 y 2014, estaba en Alicante y desaparece en un momento dado, y tienen noticias de que está regresando, que regresa por Varsovia en Polonia, regresa por el aeropuerto procedente de Siria, procedente en ese momento de Siria, escala Belgrado en Serbia, y por lo tanto da la orden, la petición a los colegas en Polonia de que se proceda a su detención por relación presuntamente con terrorismo islamista. Se le detiene, cuenta en ese momento que su función en esta vuelta era de fiscalización de la seguridad de los retornados, elaborar un informe para pasarlo a Daesh, y que después regresaría a Turquía para informar a Daesh. Posteriormente, esa información es facilitada a Francia. Pero Juan, esto es, lo descubre la Guardia Civil, como bien estás señalando, ¿en qué año? Esto ocurre en el mes de junio de este verano. ¿En el mes de junio de este verano? Sí, 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 sí. Ajá, qué barbaridad. Sí, sí, y entonces aquí lo que ocurre, bueno, es que este individuo viajaba acompañado por otro, por otro marroquí, cero no marroquí, que regresaba con él, este señor es marroquí, el que residía en Alicante, y efectivamente entre los interrogatorios de unos y de otros, lo que se va componiendo es una situación en la que se descubre que la persona que recibe y que instruye al marroquí de Alicante y al compañero, es la persona a quien ahora se está señalando como presunto cerebro del 13N, es decir, Abdelhamid Abaut, Arias Omar Souci. Este belga de 28 años, ¿no? Efectivamente, que además se da la circunstancia de que el marroquí de Alicante, la familia es originaria del mismo pueblo marroquí del que procede la familia de Hamid Abaut, de Omar Souci, el presunto cerebro del 13N. Ajá. En su relato, después, posteriormente, lo que reconocen es que tenían una serie de objetivos y instrucciones por parte del DAES, que estaban trabajando en ello, de atentar contra, entre otras cosas, una sala de fiestas en Francia. ¿Y se alertó a Francia? ¿Se alertó por parte de la Guardia Civil? Sí, 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 sí. Esta información se facilita a los franceses, según nos cuentan las fuentes en la lucha antiterrorista al tanto de esta operación, y con ese dato de que efectivamente las órdenes las recibirían de Abdelhamid Abaut. La información es procesada allí, y efectivamente lo que también cuentan los detenidos es que por parte del DAES se estaban produciendo, se estaban creando unas nuevas estructuras dirigidas a atentar en Europa, a golpear en Europa, y esa es la información que se intenta entonces analizar, que se está trabajando en ello, cuando poco más tarde tenemos lo que tenemos. Hay además un dato interesante, y es que en ese regreso que hace el segundo francés, que te decía el segundo terrorista, que se detiene posteriormente en Francia, decía, cuando regresa, el trayecto que realiza, precisamente utilizó en su viaje de retorno el tren Tadis, que une Ámsterdam con París, y se apeó en Bruselas. Bueno, si recordáis, ese fue el trayecto que realizó posteriormente el terrorista, el marroquí Ayúl Katsani, cuando intentó cometer aquella masacre contra el tren, precisamente, Ámsterdam-París, y se subió en Bruselas. Y lo redujeron unos norteamericanos, que además, que estaban de vacaciones. Efectivamente. Entonces, este individuo, que ahora se le sitúa como cabeza o al frente, digamos, del diseño intelectual de la masacre de París, este huye justamente en enero de este mismo año, el 15 de enero de 2015, después de que se les articulara una célula que él encabezaba, que pretendía el atentado en Francia también, con un atentado de máximo calado, de gran envergadura, y fueron localizados y detenidos en Verdier. Los dos compañeros fueron abatidos por la policía. Hay fotos donde él aparece con esos dos compañeros, pero sobre todo hay una gran foto de este individuo, de Abdelhamid Abaoud, alias Omar Souci, en la revista Davic, que, como sabéis, es la referencia publicitaria y de propaganda de Daesh. Por lo tanto, estamos hablando presuntamente de uno de los comandantes de este tinglado y una de las personas que estaría instruyendo sobre el terreno para la preparación de estos atentados en Europa. Y además, esta información vendría a confirmar lo que se teme desde hace ya un tiempo por parte de los analistas en la lucha antiterrorista. Efectivamente, que la estrategia de Daesh ya supera lo que podría ser aquello del lobo solitario, el actor solitario, y está más planteada en el ámbito de células operativas con preparación militar para golpear fuertemente en Europa, uniendo y diseñando ese eje Siria-Bélgica-Molenberg, en concreto el barrio bruselense que estos días precisamente estamos tanto hablando de ello porque todo lleva al final a Molenberg o casi todo lo que está ocurriendo en Francia y Francia. Ese sería el eje Siria-Bruselas-Francia. Y con mucho parecido a aquellos atentados de Bombay de hace siete años, en lugares distintos en la ciudad, lo que estábamos señalando aquí con nuestro experto Alberto Priego y a la táctica también de Alcaeda. Juan, por último, España lo veíamos ayer, lo hemos analizado, mantiene ese nivel 4 de alerta con refuerzos en la seguridad. ¿Hay qué riesgo crees tú o se os dice por parte del Ministerio del Interior que hay en España? Además, teniendo en cuenta, y ahora vamos a hablar de la suspensión del Partido de Bélgica, pero sí se va a producir en Gran Bretaña, se va a producir un partido y el sábado tenemos un Madrid-Barça. Vamos a ver, es un terrorismo especialmente singular. Vamos, ayer mismo yo asistí a unas charlas en las que se intentaba, digamos, discunscribir, acotar qué tipo de personajes, qué tipo de planteamientos operativos. Vamos a ver, las normas en este terrorismo es que no hay norma, por así decir. El perfil es que no hay perfil. El perfil es que es todo prácticamente. Es decir, aquí ni el planteamiento cultural ni social, no. Aunque se está hablando de jóvenes desarraigados, bueno, sí puede ser, pero no. Aquí el planteamiento es distinto, es absolutamente abierto. Por lo tanto, con esas premisas es muy difícil prever qué puede ocurrir. Pueden actuar, en España evidentemente hay una serie de elementos que están básicamente controlados en lo que se está moviendo en ese ámbito de nuestro país. Básicamente están controlados. Fundamentalmente lo más peligroso puede estar perfectamente controlado en este instante, pero claro, siempre queda la duda de aquello que no conocemos. Sobre todo queda la duda de lo que se puede activar de manera autónoma porque la confabulación de varios elementos para llevar a cabo una acción, eso es más complicado, vas a ser detectado probablemente. Ya no digo nada la adquisición de armas. Porque en esta cuestión, Isabel, lo importante en este planteamiento del atentado de París no es tanto la planificación y la coordinación, que sí es verdad, es absolutamente novedosa y es importante, pero ojo, tengamos una cosa en cuenta. Si esto hubiese sido una planificación magnífica, este señor que va con hombre bomba a acceder al estadio, el celo profesional de un portero le localiza y le vuelve y este señor, por así decir, se suicida solo en la calle prácticamente. Sí, casi no mata, o sea, mata, pero no fue la masacre dentro del estadio que era lo que querían perpetuar, que hubiera sido ya terrorífico. Claro, Isabel, lo que te iba a decir es que aquí el gran problema es que se accede fácilmente a las armas por parte de esa gente en un lugar de Europa como es Bruselas, como es Bélgica. Eso es un gran problema, porque además ETA, recuérdalo tú, seguro que te acuerdas, ETA algunas adquisiciones de armas las hacía en Bruselas, en Bélgica, mejor dicho, en Bélgica. Entonces ese es un problema que por ahora, es decir, por ahora, en España desde el 11M sobre todo, lo tenemos bastante controlado dentro de lo controlable. Es decir, hay determinadas burbujas donde se puede producir esa adquisición de armas en el mercado negro, pero la policía, como ha demostrado en la última operación en Madrid, con esa detención de tres individuos dispuestos para atentar, los tiene fundamentalmente controlados. Por lo tanto, yo llamaría la tranquilidad absoluta, no, la absoluta, la tranquilidad, porque aquí 100% nunca, pero sí desde luego la tranquilidad, porque la policía está trabajando y la Guardia Civil y la CNI mucho y bien. Querido Juan, gracias, qué gran trabajo haces, sigue así, a ver si te puedes venir un día, te escapas y te vienes físicamente con nosotros, aquí a Plato Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Gracias y fijaros, tres detenciones, ultimísima hora, en Francia, donde sí se va a producir en Hannover esta noche a las 9 menos cuarto ese partido de fútbol. Y atención, Angela Merkel y todo su gobierno han dicho que van a estar allí, que van a estar en ese partido y también me gustaría que viéramos las medidas que se van a desarrollar en el estadio de Wembley, en Inglaterra, con ese Inglaterra-Francia, que se va a producir también esta noche. Véalo. El sonido del terror con el que comenzaba todo se escuchaba atronador dentro del estadio de Francia en Saint-Denis. Más de 80.000 personas que abarrotaban las gradas del Francia-Alemania del viernes y que vivieron momentos de miedo y desesperación respondieron a la amenaza de la mejor manera posible, con la unidad y el patriotismo. En el palco, François Hollande, que unas horas después declaraba la guerra al Daesh. Francia está en guerra. Nuestra república no está al alcance de estos asesinos. Ante el intento de los que pretenden atemorizarnos, una vez más, serenidad y confianza. Ese es el mensaje que esta noche transmitirán a todo el pueblo europeo, el gobierno alemán al completo, que acudirá con Ángela Merkel a la cabeza al partido amistoso entre Alemania y Holanda, que servirá para homenajear a las víctimas. Como homenaje al pueblo francés se hará desde el mítico estadio de Wembley, casi a la misma hora, en el amistoso entre Inglaterra y Francia. Lucirán los colores de la bandera francesa y la letra de la marsellesa aparecerá en los videomarcadores para que todo el mundo cante en honor a las víctimas y en contra de los bárbaros. Menos suerte ha tenido la selección española de fútbol que veía como al tiempo de su llegada a Bruselas se desplicaban las fuerzas antiterroristas en el barrio de Molenbeck. Esta situación y una amenaza de bomba a tan solo dos kilómetros y medio en el hotel en el que se alojaba España llevaron al gobierno belga a decretar el nivel máximo de alerta y suspender el partido entre Bélgica y España. Nuestra selección vuelve a casa. Pese a las amenazas, España continúa con el nivel 4 de alerta con refuerzos en lugares estratégicos. Uno de ellos, el clásico de nuestro fútbol entre Madrid y Barça, que se disputa este sábado en el Bernabéu, en el corazón de la capital madrileña. Declarado ya de alto riesgo, se extreman las medidas para garantizar la seguridad de los aficionados y los vecinos de Madrid. Bueno, pues esto es todo lo que está sucediendo. Ya veis esta noche dos partidos importantísimos en Europa, en dos distintos, en Hannover, en Alemania, en Wembley, en Inglaterra. Tony, el de España, o Bélgica, España mejor dicho, suspendido por motivos de seguridad. Claro, por motivos de seguridad que nos pueden parecer más o menos importantes a los ciudadanos de a pie, pero son motivos de seguridad que la policía debe tener elementos que no nos llegan a nosotros. Entonces déjame, Isabel, que critique a compañeros de nuestra profesión, a periodistas, escandalizados, escandalizados porque mañana no va a haber el partido, escandalizados porque, claro, se supo muy tarde, pero bueno, ¿hay alguno que está en el mundo porque tiene que haber de todo? Tiene que haber de todo en esta profesión también. Hombre, estamos en un momento complejo. Seguramente hay decisiones que nos van a sorprender. Les hemos visto las medidas de seguridad que les rodeaban al llegar ahí a Bruselas. Yo esta mañana en algunas emisoras de radio, vamos, me quería dar cabezas contra la pared. Si queríamos altura de miras y sensatez frente a esto, a todos... No sabía yo que lo habían criticado. No, hombre, yo creo que hay que dar un mínimo margen de confianza al Ministerio del Interior. No sé que el joven de por qué nos hicieron viajar. Dijeron, no, a ver, que no se sabe dejar hasta aquí y nadie nos avisó. Como si la seguridad fuera una cosa de que, sí, no te preocupes, yo te decía mucho aviso. Bueno, y noticia de esta misma mañana, es de hace unos minutos, es que han encontrado un piso, por lo menos que ha trascendido ahora, han encontrado un piso franco en el norte de Francia y con el coche que habría pasado en un Renault Clio Negro con los datos que sospechan que lo que querían era atentar precisamente en el Estadio Rey Balduino. Sobre todo, Isabel, que aquí hay una cosa que está clara, es decir, cuando pasa lo que está pasando tiene que primar las razones de seguridad antes que nada. Sobre todo mientras no se haya acabado el riesgo, al menos el riesgo inminente. Pero es que después ha ocurrido una cosa, probablemente el atentado mayor que querían cometer en París era en Saint-Denis, es decir, les ha fracasado. ¿Por qué? Porque la percepción internacional de un atentado de ese tipo es tremendo y por consiguiente el que ellos puedan intentarlo hacer en otro campo de fútbol con las cámaras delante, pues está encima de la mesa. A ver que ha sido simplemente un calentón de momento de algún colega, supongo que ha sido un calentón de momento. Demasiados calentones, Ester. Dejadme de estellir a Alberto Priego, que es director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas con una conclusión sobre esto que estamos hablando. Evidentemente debe primar las medidas de seguridad frente a cualquier otra, por lo menos de ahora, en no sé cuánto tiempo, pero aunque cause molestias, aunque haya que desconvocar a federaciones de fútbol, a partidos, a equipos, aunque haya medidas de seguridad extraordinarias en los aeropuertos, en las entradas, en los hoteles, en París, esto es lo que debe primar, ¿no, Alberto? Sí, bueno, el turismo tiene dos funciones, una que es la latente y otra que es la manifiesta. Una es la del daño directo o personal, la muerte, y la segunda es cambiar nuestra forma de vida. Entonces hay que buscar un equilibrio, tampoco que nos destruyamos nosotros adoptando medidas que vayan contra nuestro propio sistema y sobre todo, como dijo la reina de Inglaterra después del 7J, no van a cambiar nuestra forma de vivir y mañana es un día de trabajo normal. Entonces hay que encontrar ese equilibrio en tu seguridad y la vida que me lleva hasta ahora. Pues Alberto Priego, muchísimas gracias. Seguimos en este programa con una última hora y es que el juez de los ERE ha abierto diligencias contra Chávez, Griñán y otros 50 altos cargos. Vamos a valorar ahora mismo, pero antes quiero que recuerden que un 62% de personas no oye bien y hay un 90% que no pueden gastarse un dinero. El regalo más generoso y bonito de estas fiestas. Quiero yo preguntaros en estos minutos finales del programa por ese fichaje estrella del número uno por el programa de Podemos. Juan Pedro Illanes, que es el juez que iba a juzgar, entre otros, a la infanta Cristina, a Iñaki Ordangarín por el caso Nos. ¿Qué os parece? Estos fichajes podemitas se le dan de baja a unos, pero fíjate a quien ficha. Me parece que un juez que está instruyendo, o sea, está juzgando un caso, atendiendo a un caso de estas características, justo en el momento en que está en conversaciones con un partido político, su independencia queda en la justicia por completo. Y después se quejan de la politización de la justicia. Cuando tienen que dar el salto, tú, tú, lo dejan y adiós. No, y también la pregunta, las bases están... A mí me ponen los pelos de punta. No, 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 no sea... Es que la pregunta es en quién manos estamos. Vamos a ver si la independencia judicial no se garantiza en una democracia. Es decir, si no hay separación de poderes, somos vulnerables todos. Porque, claro, ¿quién te juzga? El que tienes enfrente es una persona independiente o milita en un partido político y va a tirar contra ti porque eres su adversario. Yo estoy escandalizada. Y estoy más escandalizada, Tony, termino muy brevemente, de que los jueces no alcen su voz. ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial? ¿Dónde están las asociaciones de jueces y fiscales? ¿Dónde están esos que cuando hay un tema político candente alzan su voz rápidamente? ¿Dónde están ahora? Lo grave no es que fiche por Podemos. Lo grave es que no se inhabilite en un caso de estas características. Porque yo entiendo que un juez que está teniendo temas de divorcio, pues no dimita. Pero en un caso de estas características, lo decente, no sé si lo legal o lo políticamente correcto, pero lo decente es que simplemente se hubiera inhibido diciendo, oiga, no, porque yo estoy en otras ferias. ¿Cómo cuadra esto de que él, este juez, es el que condenó a un imán, al imán de Fuenjirola, por un libro en el cual daba instrucciones de cómo había que pegarle a una mujer y no dejar rastro? ¿Cómo cuadra eso? ¿Ahora qué van a decir? Cuando Podemos está diciendo, no toquen a los imanes, no toquen a los terroristas. Espero que diga lo mismo, Luis. Pedro Gómez de la Serna. A mí me llama mucho la atención Podemos, que teóricamente había venido a la política española a democratizar los partidos, regenerar la política, sistemas de círculos, asambleas, participación. Al final las listas las hace el dedazo del gran líder que es Pablo Iglesias. Eso no es que hasta. Eso no es que hasta. O sea, el dedazo de Pablo Iglesias y sus fichajes que se sacan de la manga... En los partidos tradicionales el dedazo se asume, porque es la organización entera del partido, pero aquí te lo tratan de vender como democracia alternativa. Pero en los partidos tradicionales hay procedimientos, hay procedimientos que pueden ser más o menos democracias, pero hay procedimientos... Pero cómodo. Hay procedimientos. Aquí no hay procedimiento, el procedimiento es este. Es el del gran líder que va fichando por ahí. Que no nos vendan una cosa por otra. ¿Queréis ver? Es que no tenemos más tiempo. Pero quiero que veáis esto, por favor, no tiene desperdicio. Que es esa nueva moneda que está ya acuñando Cataluña a los independentistas. Fíjense ustedes, es el gremio de filatelia y numismática que ha presentado estos modelos que entrarían en circulación en caso de independencia. Dicen, eso sí, sepan ustedes que ninguna es de curso legal. El gremio asegura, atención, que esta es su forma de colaborar con la Generalitat a divulgar la cultura catalana y la presentación del boceto que están viendo ustedes, saben dónde tuvo lugar, ¿no? En la entidad independentista Omnium Cultural, bien regada con fondos de la Generalitat. No es que no sean legales ahora, es que no serán legales nunca. El material no es el oficial del euro, el peso no es el oficial y el tamaño tampoco. O sea, que no nos vendan burras. Pero estas monedas de chocolate que han decidido sacar para que distraer a los niños... No, no, no. Estas monedas... Hay algunos que se han llevado la pasta de esto, venga, ahí... Estas monedas... Yo quiero una con la Marta... Si se sacan una con la cara de Puyol y otra con la cara de Marta Ferrusola, yo las compro. Estas monedas de chocolate que no sirven absolutamente para nada, ni siquiera, porque el chocolate va envenenado, además. Que no tiene chocolate. Tendría que avergonzar al gremio, ya lo sé. Tendría que avergonzar al gremio que lo ha hecho. Pedro, ¿qué te parece? A mí me parece... Y sobre todo, ¿habrá Colauquería billetes de curso nuevo en Barcelona? A mí me parece una charlotada más, un ridículo más, un esperpento más de los que están ocurriendo en Cataluña en este momento. Bueno, pues ya tienen ahí su propia moneda y ahora dicen que el procés a lo mejor estanca, ¿no? Que tienen que ir a elecciones nuevas. Bueno, eso no. El señor Roms está diciendo que solos no pueden llevar adelante el proceso. Cuando un falsificador hace moneda en su casa, va y se le detiene. Esto es falsificar monedas. No, pero esto es un mismático de corrección. No, escúchame, la acuñación de monedas es algo muy serio. Ay, ay, hay una inspiración. Queridos, queridos, vamos a la respuesta. No les escuchen, vamos a la respuesta. Emidian ustedes esa envidia sana del patriotismo y la unidad política en Francia, que es lo que les preguntamos hoy. Pues hay un 74,1%, no, un 75,2% sube de nuestra audiencia, que dice que sí, casi un 25% que dice que no. Gracias por estar ahí. Y ahora no se pueden perder a María Pelayo y María Miñas, porque empieza al día. Hasta mañana. Hasta mañana.